Vayamos aquí en las instalaciones del IFE porque quisimos hoy a la una de la tarde presentar una denuncia que a grandes rasgos consiste en lo siguiente En todos los medios de comunicación, de los cuales ustedes forman parte ha aparecido reiteradamente las múltiples irregularidades que se dieron dentro del proceso interno del Partido Acción Nacional para elegir a sus diputados plurinominales Ese es un hecho motor Y hay señalamientos muy fuertes, muy firmes entre ellos de que hubo fraude o chanchullo En fin, y cada vez que hacen referencia a esto aluden a mi partido, al Partido Revolucionario Institucional Nosotros creemos que no podemos permanecer callados ante algo que es evidente ante la sociedad que los que están cometiendo las irregularidades, los que están siendo cuestionados son precisamente los miembros de Acción Nacional y aún a través de la dirigencia de la Dirección Nacional Habíamos dudado en si...